En una encuesta realizada por México Elige del 1 al 5 de marzo pasado, Quintana Roo se ubicó en el segundo lugar entre las entidades federativas con mejor manejo de crisis en la pandemia. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, recibió una aprobación ciudadana del 79.7% en el Estudio Nacional de Opinión Pública. La población sujeta a Estudio fueron mexicanos de 18 años en adelante, residentes de México y con acceso a espacios de Facebook. En enero de este año, el gobernador Carlos Joaquín encabezó la lista de aprobación de gobernadores en el manejo de la pandemia por entidad federativa de la consultora Mitofsky. En enero, Mitofsky realizó una encuesta para conocer la percepción ciudadana sobre el manejo de la pandemia COVID-19 en las 32 entidades del país, misma en la que el gobernador de Quintana Roo se colocó en el primer lugar con una aprobación del 68.6%. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Evelyn Cano.